... Oye Juan, encárgate de que por favor la criatura que está en la última sala esté encerrada y por favor amarlo muy firmemente ya que acuérdate de lo que pasó la última vez Bueno, ya lo hice Ahora, mire para mi casa ya tú sabes que yo en estos momentos ya tengo que dejar de trabajar Si tú quieres, puedes todavía seguir intentando encerrar a los demás monstruos Ya ese está encerrado, que era el único más peligroso de todos Y que por lo menos los demás ya estaban un poco tranquilos Yo me voy para mi casa normal y corriente y espero que tú también te vayas De acuerdo, nos vemos mañana, chao Juan, Juan, ¿estás ahí por favor? Respóndeme No sé, ¿qué está pasando? Te estoy escuchando con un sonido de emergencia ahí, ¿qué pasó? Por favor, ven por mí ¿Te acuerdas de esa criatura que teníamos encerrada ahí que lo podíamos sacarla? Pues se acaba de escapar y está matando a todo el mundo, por favor ¿Qué ha mandado la policía? Por favor, escóndete algún lugar Creo que no va a ser posible Esa cosa acaba de entrar a mi cuarto Yo estoy desde el casa de la cama Por favor Solamente Dile Dile, por favor Dile a mi hermanito que lo quiero mucho Que siempre estuve de a su lado Por favor, sómete y de eso Antes de que José, José, ¿qué te ha pasado? ¿Qué voy a hacer? José, me ponte de él Por favor, contesta rápido Por fin Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Por favor, Jimmy Mi amigo estaba encerrado en un lugar donde nos mató una criatura Señor, tome calma Por favor, explíqueme muy bien lo que me está diciendo porque no lo entiendo nada Ok Yo trabajo en un lugar donde nosotros guardamos criaturas y las encerramos Y aunque parezca broma, le estoy hablando en serio, créame Una de las criaturas que teníamos guardadas salió y está matando a toda la gente Y mató a mi amigo que me acaba de llamar Por favor, ayúdeme Lo que me está diciendo es que usted trabaja en un lugar donde guarda criaturas Donde las encierran Eso parece una broma, no lo creo Sí, señor, hablo en serio Si quiere venga para mi casa y yo le muestro imágenes de las criaturas que teníamos encerradas y videos Bueno, si usted me está diciendo en serio Voy a enviar a una policía para allá para ver que lo metá ¿Qué fue eso? No puede ser Ve lo que le dije, se está acercando a mí Ayúdeme Señor, señor, ¿qué le pasó? Oigan, bailan para la calle de él, bailan, 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 rápido Hola, hola Espero que se escuche Vengo a decirle que por favor No arreglen sus vidas en cosas tan peligrosas como estas Esa cosa acaba de ingrar a la casa No puedo soportar más Toda mi alianza está muerta No puedo hacer solamente nada Sí, tengo todavía tiempo Tendría que decirles que por favor se cuiden No hagan esto Esto es peligroso Ahora Yo tengo que Obtenerme merecido Por lo que ha pasado No debí meterme en esto Aparte Todavía Me siento mal por lo No debí meterme en esto 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 Gracias.